Para registrarte en la app de Inbursa Móvil deberás instalar y abrir la aplicación permitiendo el acceso a los permisos solicitados. Tocamos en Regístrate en la app y elegimos la opción Tengo una cuenta, soy el titular. Ingresamos el número de cliente, tocamos en Continuar y ahora ingresamos el número de la tarjeta y el panel de firma que viene al reverso de la misma. Tocamos en Continuar y completamos los datos. El número de teléfono fijo solo es necesario en caso de que lo hayas presentado como comprobante de domicilio. Tocamos en Continuar, nuestro usuario va a ser nuestro número celular y vamos a crear una contraseña y una clave que vamos a usar para iniciar sesión. Tocamos en Continuar y no te preocupes si te dice que el token no está activo, aceptamos y nos dan la bienvenida. Tocamos en Continuar y en Aceptar. Ahora elegimos ingresar claves de acceso y colocamos nuestro número celular y la contraseña. Tocamos en Continuar y debemos registrar nuestro Face Pass. Para esto continuamos en el short que te dejo en el comentario fijado.